Ya tengo fría afuera, boludo. Acá adentro es un calor. Ay, me empezaba a rotos. ¿Qué onda? Yo acá adentro tengo mucho calor. No, es otro. Soy una de esos otros. Pará, pará. Gracias, Batu, por los 100 bits. Un saludo para Cata. ¿Por qué? Ya mandé como tres saludos para Catas. Hay muchas Catas en el shot. Quiero ir a ver. Mañana vení. Ahora está redormida ya. Pero mañana vení. ¿Para vos o estabas sentado? No, no, no. No, 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 no. Sacá lo comentario de la pantalla. Ah, la tapa de alerts. Pará. Pará. Digo, mañana les voy a tener una copa de vidas. Pagan que negar. ¿Ahí entramos todos en el coso? En el 6. ¡Saludos a Mendoza, Franco! No, no, no. No quieren que prenda aire. Yo te juro que me estoy dedicando. No, pero ahora vamos a ver. Igual, capaz que es por la emoción. Sí. Sí, sí, no, sí, claro. Un rush de sentimientos. Bajada de la música que sea muy fuerte. Ok. Vamos a ver. Ahí. ¿Qué es eso? Ahí va. Esto es Shader, pero está medio en fortuna. ¿Quieres probar? No, yo no quiero. Ah, Shader no. Espero que el tesoro no se... Bueno, pisa en Valentín, de verdad. Ay, pisa en Valentín. A todas las parejas que están acá. Ah, pisa en Valentín. Ah, pisa en Valentín. Ah, pisa en Valentín. El tesorito se fue a la gancha de boca. Y bien. Empataron, viste. Empataron el último minuto, Colón. Al minuto 86, ¿no? Sí. Bien. Sí. Seguida. getendecido. Gracias.